La palabra de Dios que hay dice en Mateo, en el Evangelio, Mateo capítulo 5, versículo 38, dice, La palabra de Dios, guys, with the word of God, it's telling us here, it's something simple, algo muy simple. Lo que nos dice la Biblia, amados hermanos, es simplemente que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí saben eso? We have to love our enemies. Tenemos que amar a nuestros enemigos. You know, muchas veces, guys, lo primero que hacemos cuando, you know, con un enemigo, con alguien que nos hace algo, con alguien que nos hace una mala cara, con alguien que habla mal de nosotros, someone who talks bad about us, someone who looks at us in the wrong way, the first thing you want to do is like, ah, you know, right away that, you know, that anger comes out of us, la ira, ¿verdad?, comes out of us. And the first thing you want to do is, hey, go tell this person off. Lo primero que queremos hacer cuando alguien nos hace algo malo, ¿verdad?, es ir a esa persona y decirle, hey, tú, ¿qué dices esto?, ¿qué te pasa?, you know, why you did this to me?, what's wrong with your problem?, you know, that's the first reaction that we do when we do this, cuando hacemos esto, cuando nos hacen algo. Pero aquí la palabra de Dios, guys, dice, De la manera que Dios nos amó, me acuerdo una vez, jóvenes, hermanos, que hace tiempo, ¿verdad?, que alguien me, se robó algo que era mío, que me pertenecía. Something stole something that belonged, someone stole something that belonged to me. And I knew who this person was, yo sabía quién era esa persona. En mi mente dije, man, sí, le quiero ir a decirle que me lo regrese, le quiero decir que qué le pasa, por qué, por qué me hizo esto, ¿verdad?, lo primero, you know, me entró ira, y dije, hey, enojo, y dije, I'm going to go tell this person off. Pero luego me recuerda la palabra de Dios, guys, the word of God reminds me that, that Jesus himself, Jesús, guys, Jesus himself, cuando él vino a este mundo, él fue criticado, él fue blasfemado, él fue escupido en la cara, él fue burlado, se burlaron de él, you know, they would tell him many things off. And even like that, look, this is how powerful Christ's love was. Eso es tan grande el amor de Dios, guys, que cuando él estaba en la cruz, when he was being crucified, just think about this, you know, imagine it in your mind, imagínate en la mente, Jesucristo en la cruz, siendo crucificado, le están metiendo los clavos, fue clavado, crucificado en la cruz. Y aún, amados hermanos, después de todo ese dolor, imagine all that blood that was, that was that he had, you know, running through his arms, through his face, when they put that crown right of thorns in his head. Imagine how bloody he was on that day, you know, toda esa sangre. Pero aún después de todo eso, después que se burlaban y lo miraban ahí crucificado, le decían, si realmente eres el Hijo de Dios, you know, bájate de esa cruz, you know, se burlaban de él, you know. Y después de todo eso, amados hermanos, él aún así tuvo fuerza aquí, y aún así él pudo decir, Padre, perdón a los que no saben lo que hacen, perdón a los que no saben lo que hacen, you know, that's how great his love was, that he forgave us, he forgave each one of us, and, you know, the shame, debe ser nuestras palabras también, cuando alguien nos salga, nos salga, nos salga algo malo, vengan a nosotros, vengan, nos peguen en una rejilla, que dice la palabra de Dios, que pongamos la otra, ¿verdad? You know, es lo que nosotros debemos decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, they don't know what they're doing, forgive them, Father God, because the Word of God says that we shall love our enemies, ama a tu prójimo, como a ti mismo, right? So we've got to love our brothers and sisters, and I'm going to ask you to stand up. It's a short message, un mensaje corto, ¿verdad? Pero, you know, the message, el mensaje de hoy es que debes amar a tu prójimo, ama a tu amigo, ama a tu hermano, así como Jesús te ama a ti, así como Jesús te pudo perdonar a ti, nosotros debemos hacer lo mismo con los demás. Y así voy a pedir que cerremos nuestros ojos, let's close our eyes, en esta mañana, le vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos ayude al Espíritu Santo, que nos ayude a amar, a perdonar a los demás. Señor Jesús, gracias, Padre, por este día, Señor, gracias por esta palabra, Señor, porque eres tú, Señor, el que hablas a cada uno de nosotros, Padre, no soy yo, Señor, sino es tu Espíritu de Dios, Señor Jesús. Padre, así como este mensaje, Señor, te pido, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a perdonar, Señor, nos ayudes a amar, Señor, y siempre estar ahí por nuestros hermanos, Señor, siempre estar al pendiente, Señor, viendo las necesidades de los demás, Señor, amando, Señor, y respetando a los demás, Señor, así como tú, Señor, los demás, Señor, que nos perdonaste, Señor. Gracias por ese amor, Padre, incomparable, Señor, gracias por esta misericordia, Señor, y ahora nos despedimos de este lugar, Señor, diciéndote, Señor, que te amamos, Señor, y te bendecimos, y te damos toda honra y toda gloria, en nombre de Jesús decimos, Amén, Amén. Amén.